El sábado 20 de septiembre la Policía de Sonzón realizó una jornada donde se desarrollaron diversas actividades. Entre ellas el Plan Desarme, una jornada recreativa con los niños y niñas del municipio y la presencia de diferentes especialidades de la Policía Nacional. El Plan Desarme Ciudadano es una estrategia que maneja a la Policía Nacional en una directiva 019 en el cual se invita a la comunidad bajo el eslogan de es mejor amarse que armarse para que entreguen las armas que tienen guardadas en las fincas, en las casas, las que han generado tantos inconvenientes, han resultado niños lesionados, personas que llegan bajo el estado de embriaguez y le hacen uso a esas armas de fuego y terminan por lo general en tragedias. Entonces la invitación de la Policía Nacional era cambiar esas armas de fuego por bonos de mercado o por anchetas que se le entregaron a las personas que hicieron entregas de estas armas. La actividad lúdica y recreativa con los niños es brindarle un rato de esparcimiento. Tenemos que quitarle los niños a los quíbaros. ¿Y cómo es? Utilizando ese espacio que ellos tienen libre, como socio. Traerlos a la institución, hacer actividades con ellos y al mismo tiempo darles enseñanza. Las actividades que se hizo con la cívica de mayores en este caso, se hicieron actividades de pintura, juegos, con el escuadrón móvil, antisturbios también se hizo las mismas actividades. Se hizo una actividad de pintura y unos juegos tanto recreativos como educativos. El objetivo de realizar estas jornadas comunitarias por parte de la Policía de Sonzón es acercar a los ciudadanos a sus instituciones y al policial como amigo. Hace aproximadamente unos 20 años, cuando se inició con la conocida Policía Comunitaria, se empezaron a implementar esta estrategia para acercar al policía a la comunidad, que no se tuviera solamente como una entidad que fuera para realizar la captura, para acoger al que está robando, que fuera solamente represivo, y el brazo del Estado para control ciudadano y control policivo, sino que también que la gente supiera que nosotros desarrollamos otras actividades, que muchas veces la gente desconoce esas actividades que desarrolla la Policía Nacional y ante todo acercar la policía a la comunidad, que nosotros también somos seres humanos, igual que la comunidad, igual que todos somos seres humanos y que nosotros, tanto como ellos, podemos brindar la educación a ellos y ellos también a nosotros. Finalmente, las autoridades hacen la invitación a todos los sonsoneños a que le abran estos espacios en sus comunidades a la Policía del municipio de Sonsón. Nos brinden estos espacios que permitan que sus hijos vayan también a las actividades que nosotros desarrollamos como Policía Nacional, que participen de las actividades que nosotros realizamos, las reuniones, las actividades en los barrios con los niños, que se acercan a su Policía Nacional. Nosotros buscamos dentro de las estrategias que tiene en este momento el señor Director General de la Policía Nacional habla de un policía más cercano a la comunidad, un policía para la comunidad. Entonces, es eso. La cuestión de la seguridad no es solamente responsabilidad de nosotros, nosotros trabajamos con la información, con esos datos que nos da la comunidad y entonces acérquen a su policía, a su personal del cuadrante, dialoguen con ellos. No lo llaman solamente para el casito del sonido, de la pelea, de la violencia intrafamiliar, también ustedes manejan información, la ciudadanía maneja una gran cantidad de información que para nosotros en este caso es muy buena para trabajar y con la que podemos mejorar nuestro servicio.